Helado de plátano con salsa de chocolate y salsa de moca. Para la salsa, colocar en un pocillo 2 a 3 cucharaditas de miel. Agregar un poco de cacao, la mitad de la cantidad que pusimos de la miel, y mezclar bien. Y miren lo que va a ir pasando. Para la versión moca, usar la misma cantidad de miel, mitad de cacao, pero agregamos un poco de café instantáneo y mezclamos hasta tener una salsa suave y homogénea. Entonces tenemos aquí, miren, la textura. Para el helado, tomamos plátanos congelados. Hay que congelarlos preferentemente picados y pelados. Los ponemos en una procesadora y vamos moliendo hasta que tengan la textura cremosa de un helado. Servimos en un plato, agregamos un poco de salsa y frutos secos para decorar.